Me gusta la cumbia desde guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo mas te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida te embob Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empele Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malvellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche a terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche a terror Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pasé le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empe Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasé, le deshilacha Ser malo y shackeo, me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Te jodo la vida, te embobo, te empelo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te re Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te roba Me gusta la cumbia de de guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha, ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha, y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha, ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche es terror Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal de yacqueo me dicen por cucaracha esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pa' hacerle deshilacha Ser mal de yacqueo me dicen por cucaracha esta noche te robo Te jodo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Te muestro la bombacha, cuando ella lo mueve lo pasele de silacha Ser malvella que o me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pasele de silacha, ser malvella que o me dicen por cucaracha, esta noche te robo Te jodo la vida Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser mal vellaqueo me dicen por cucaracha Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ya lo mueven los paseles de silacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve lo pase le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha, esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loco se le deshilacha Ser malo y shackeo me dicen por cucaracha Esta noche te robo Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche Me gusta la cumbia desde guacha Y yo más te gusto si te muestro la bombacha Cuando ella lo mueve loca se le deshilacha Ser mal bellaqueo me dicen por cucaracha esta noche